El viento sopla sobre las flores y vuelan los pétalos No hay nada como cuando una madre a su hijo da amor En este mundo casi siempre vencen los malos Mejor es a veces quedarse callado, guardar el rencor Si tienes mucho que perder no eres un perdedor Cuando por dentro se perece ya no sale el sol Cuando se apagan las luces se percibe a ciegas todo Es imposible gritar sin velo y no perder la voz Estoy en medio de la nada dibujando solo En desconexión y reflexión trascendental Veo gente pasar tras el ventanal En un cálido matinal clima sombrío Enciendo una vela y aclimata el hogar Lo que en verdad vale la pena suele ser fugaz La vida son escenas en las que hay que actuar O no, pero sin guión todo se entremezcla Las malas lenguas te ensucian el aura Hay un chakra que tengo cerrado Por dentro me mata Jugar con los demás está mal Es jugar sucio El vicio es el vicio Los ojos nos delatan Manos arriba Esto es un halago, un atraco Es que me he confundido Busido, qué arte malvado Si esto es un combate antes no me des la mano Cuidado cuando escribo Te resultará agresivo Cuando arrincono en mi objetivo Fin del partido Luego descanso Me lavo las manos y me piro No me retiro del tatá Mi mami, tengo sigilo Porque me follo a tus letras A falta de estilo Mis besos son busido Un latido Dos besos Tres puñaladas Cuatro caras Puntos suspensivos Cojo el ritmo Con lenguaje de signos descontrolo Sigo mi camino hasta que llego al trono Ah Busido